¡Chicos! ¡Español 1, Real Madrid 3! ¡Una nueva victoria! ¡Volvió al Real Madrid a ganar! Quizá en un partido que no ha sido el mejor. Empezó bien, la verdad, el partido. Empezó interesante, ¿no? Con esa jugada de Suameni con Vinicius, ¿no? Suameni mostrándonos cosas que quizá no podía aportar Casemiro, ¿no? En ese sentido, en el aspecto ofensivo, parece que Suameni puede darle un puntito más de calidad al Real Madrid. Veremos en el defensivo, donde es muy difícil que supere todo lo que ha hecho Carlos Enrique Casemiro del Real Madrid. Pero bueno, una buena combinación, una buena jugada que acabó con el primer gol del partido. El primer gol de Vinicius Junior, el segundo ya en la temporada. Sí, ¿no? Sí, el segundo ya en la temporada. Marcó también al Celta. Y nada, pues el Real Madrid sumó tres puntos en un partido que la verdad que tuvo esa primera media hora de buen nivel. Y a partir de ahí como que al equipo le costó un poco, ¿no? Se relajaron. Klos Modric quizá no estaban. Benzema parece que físicamente tampoco está, ¿no? No termina de estar bien Benzema, ¿eh? No sé, le faltará un poquito de tiempo, le faltarán un par de semanas, tres. No sé, pero el año pasado empezó como un tiro Benzema. Y este año, este año hay que decir que no ha empezado como un tiro. Y además sí, ayer hizo dos goles, pero ¿qué? No jugó bien. Es que una cosa no lo quita la otra, ¿vale? Puedes no jugar bien y marcar dos goles. Pues si ya estamos en este punto, imaginaos el nivel actual de Karim Benzema, ¿no? Si estás jugando mal y marcas dos goles, llevas ya tres goles en liga. Oye, tío, pues poco hay que decir aquí. Pero bueno, eso. Benzema lo jugó bien. Y el español, bueno, pues son complicaciones al Madrid, ¿no? Este tipo de equipos que se te meten con diez jugadores en área, como hubo en bastantes situaciones durante el partido, pues es complicado, ¿no? Aunque el español, después de la segunda parte, se vino arriba, se animó, intentó llegar, intentó y generó peligro al Real Madrid. Marcó un gol y pudo marcar el 2-1 el español perfectamente, la verdad. Pero Courtois, vamos a Courtois, siempre salvador en el Real Madrid. Y bueno, pues nada, pues el español lo intentó en la segunda parte, viendo que podía generarle peligro al Madrid. Llegó, tuvo ocasiones y casi se la lía. En el Madrid, pues en el minuto 60, la mítica. Rodrigo y Camavinga al campo. Y a que te intenten arreglar un poquito la situación, ¿no? Sacó del campo a Valverde. Decisión criticada en el chat durante el directo que estuvimos reaccionando al partido. La verdad que sí. Tendría que haber quitado a Kroos. Tendría que haber quitado a Kroos y meter a Valverde en el centro del campo. Digo, Valverde ayer es que no estuvo bien. Pero bueno, tampoco es que está jugando fuera de posición, ¿no? Mucho es que hace grandes partidos ahí jugando como extremo. Porque su posición es el centro del campo. Y probablemente ayer, si hubiese dejado a Valverde en el lugar de Toni Kroos, pues le habría ido al equipo un poquito mejor. Pero bueno. También salió Carvajal en el lugar de Lucas. Salió finalmente Dani Ceballos por Toni Kroos. Pero el que cambió el partido, o los que cambiaron el partido, fueron claramente Rodrigo y Camavinga. Rodrigo salió bastante enérgico, salió con muchas ganas. Y la verdad que vi a Rodrigo fino, ¿eh? Eran los primeros minutos que tenía en Liga en la temporada. Y prácticamente los primeros minutos de la temporada, porque la Supercopa Europa estaba decidida cuando salió. Y nada, pues bien Rodrigo, volviendo bien físicamente. Se lo vio fresco de esta lesión que ha tenido. Veremos si empieza ya a sumar alguna titularidad. Ya la semana que viene, Real Madrid juega la cuarta jornada de Liga. Y automáticamente, a los dos o tres días, está jugando ya la primera jornada de la Champions. Ya empiezan las semanas de dos partidos. Y ahí veremos más rotaciones, por supuesto. Y lo he dicho, Rodrigo. Me gustó mucho Rodrigo, tío. Vuelvo a mencionarlo. Me gustó mucho Rodrigo Codes, tío. Me gustó Rodrigo y fue decisivo para que el Real Madrid consiguiese ganar el partido con ese centro, esa asistencia, a Karim Benzema. Benzema que, como digo, no estuvo fino, pero metió esa. Y después metió esa falta directa ya con el partido completamente decidido, ¿no? En el tiempo de descuento hubo una falta de Lecon. Un patadón de Lecon, mejor dicho, a Anice Bayos, ¿no? En la frontal del área. Fue jugada de bar. El árbitro dejó seguir. No sé qué dejó seguir el árbitro. Después pitaron fuera de juego. Menos mal que... Menos mal que les dio por corregir desde el bar y hacer las cosas bien, al menos por una vez, ¿no? Menos mal que les dio, también. Menos mal que les dio. Se adicionaron a Lecon, lo expulsaron. Se puso Cabrera, Leandro Cabrera, defensa central, como portero. Y la verdad que Benzema, pues, no se complicó con la falta. Falta baja, al palo del portero, gol. La verdad que no se complicó mucho. Tiró como si estuviésemos aquí jugando una pachanga o algo. Dijo, venga, vamos a tirarla ahí porque no se va a tirar al suelo Cabrera. No, no se tiró al suelo Cabrera. Que no le quedó muy lejos el balón. La falta no estaba bien tirada. Pero bueno. Si hubiese sido cualquier portero de primera división, lo habría parado. Y muchos jugadores de primera división creo yo que lo habrían parado eso, ¿eh? Porque al final tampoco era una parada muy difícil. Era una parada abajo. Había que tirarse abajo, sí, bueno. Pero cualquiera que le haya echado ganas y haya jugado alguna vez de portero, eso lo podría haber sacado perfectamente. Porque no iba colocadísima al palo. Tampoco iba súper potente. Fue una falta mal tirada. Pero bueno, fue una falta que fue gol porque el portero era Leandro Cabrera. Y ya está. Y los jugadores celebraron. Se pusieron todos a saltar y a bailar y a cantar y ya está, tío. Y el Madrid en un mal partido, pues se vuelve a llevar tres puntos. ¿Qué quieres que te diga? Es que, ¿quién le va a quitar puntos a este equipo, no? Leía el dato. El Real Madrid ha perdido cuatro de las últimas 58 jornadas de liga. Es decir, una liga y media. De la última liga y media, el Madrid ha perdido cuatro partidos. Entre ellos uno contra el Atlético de Madrid el año pasado, cuando ya eras campeón y no te estabas jugando nada. Y estabas jugando una pachanga. Para que veamos, ¿no? El nivel que tiene Real Madrid actualmente, respecto al resto de equipos de España. Y lo dicho, es que va a ser muy difícil que el Real Madrid pierda puntos. Si juega mal y gana, cuando juegue bien, no sé. Cuando juegue bien, no sé qué va a hacer este equipo, la verdad. Pero bueno, me callo ya. Asensio, cero minutos. Me gusta eso. A ver si se va ya. A ver si he captado las ingresas. Asensio, tío. A ver si lo va captando. De verdad. No es tan difícil. Azar, cero minutos. ¿Alguien espera algo? Yo no esperaba nada. Había mucha gente. No, vuelve Azar este año. Este año es el año de Azar. No, no, no es el año de Azar. Azar ha desaparecido ya. Azar es la nada. Es la nada. Y jugar algún partido de vez en cuando, a lo mejor te hace un buen partido de la temporada. Pero es la nada. Y yo tengo confianza cero. ¿Algo más que contar? Pues no sé. Pues el Madrid ha ganado. Lo vimos ayer en directo. Y os dejo con las reacciones a esos goles del Real Madrid. Por cierto. Bueno, una jugada por ahí polémica. Una caída de Vinicius en el área. Una jugada en la que el defensor del español no toca balón. Es verdad que parece que la entrada no es muy fuerte. Pero al mismo tiempo el defensa no toca balón. Le da a Vinicius. Si pitas penalti, te lo comes, eh. Si pitas penalti, no se habría podido quejar nadie. Porque es una jugada en la que el defensor del español no le da el balón. Le da a Vinicius. Y aunque no parezca muy fuerte, estás tirando a Vinicius. Estás dándole y estás tirándolo. Es penalti. Penalti suave. Penalti suave, pero es penalti. Pero es penalti porque no le das al balón. Le das al jugador y lo tiras dentro del área. No hay más historia, chicos. No fue influyente para el resultado. Pero yo quería hacer el apunte. Lo dicho, os dejo con las reacciones a los goles del partido. Y nos veremos con el próximo partido del Real Madrid. Juega la semana que viene. Juega la semana que viene. Ya en el Bernabéu. Ya en casa. Primer partido como local. Contra el Betis. Así que estaremos por aquí para comentarlo. Espero. Adiós. Es malísima. ¡Uy, qué balón! ¡Uy, balón! ¡Uy, ay, 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 ay! Vinicius Genial. 11 de los cuartos. Ojo, cuidado de esta, cuidado de esta. ¡Oh! ¡Portuá! Anda, mira, qué bien. Qué guay. Cerralote. 287, eh. ¡Rodrigo! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Hasta el final, señores! ¡Hasta el final! Lo justo le va a decir. Va a decir. Minuto 87. ¡Ya está! ¡Ya está, señores! ¡Ya está! ¡Fútbol del Real Madrid! ¡Disfruten del fútbol champán del Real Madrid! ¡Ya está! ¡Ya está, señores! ¡Ya está! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde iba Lecón? ¿Dónde iba Lecón? ¡La la la doce! ¡Vaya! ¡Es cual de Rodrigo! ¿Qué pasa? ¿Ha salido Lecón? ¿No se ha enterado de nada? Ah, sí. Es para el joder de Rodrigo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Tú, tú? ¿Esta que le pega de coma a Ceballos? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Oye, 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 oye. Oye, ¿esto qué es? Oye, ¿pero esto qué es? ¿Tú, tú? ¿Esto es roja? ¿Es roja? ¿Qué es esto? ¡Ahora! ¡Claro, claro! Están revisándolo. ¡Claro, claro! Es una roja clarísima el patadón que le pega. Tú, 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 tú. Es roja, ¿eh? Vamos, y tanto que es roja. Bueno, es roja y falta la frontal para Madrid. Ojo que va Leandro Cabrera de portero porque al español no le quedan cambios. ¡Hostias! Espérate, claro, claro, claro. Que se va a poner un central de portero. No sé quién va a tirar la falta, pero que marque gol, ¿no? Yo no sé quién va a tirar la falta, pero que marque gol, ¿no? Con Cabrera de portero. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Va Karim! ¡Va Karim! ¡Y es gol de Karim Benzema! ¡Y es gol de Karim Benzema! A ver, que a lo mejor está feo. A lo mejor está un poco feo, ¿no? Que le haya metido un gol así, ¿no? Pero, joder. Que portero me hubiera siempre quedado ese patador, ¿sabes? ¿Qué te digo? ¡Hasta, por repente! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!